Y ya estamos como todos los días a esta hora en Pura Tecnología. Lo que está acá atrás es un desarrollo israelita, lo acaba de anunciar el Ministerio de Defensa, que ya están probándolo, ya está listo. Es un tanque. Un tanque, ¿se ve ahí? Pues autónomo, no lleva a nadie adentro, es solo el tanque. No es a control remoto, no es como los drones, es con inteligencia artificial. Usted le da la misión y el tanque parte. Con inteligencia artificial va avanzando, ¿no es cierto? Se maneja solo, tiene su objetivo claro y tiene cositas nuevas. Como ahí usted lo ve disparar. Busca los objetivos, solo, los enfoques, igual que los misiles. Este es el objetivo y lo va siguiendo. Y tiene una metralleta, una atrayadora arriba de 30 milímetros en una torreta. Como lo pueden ver ahí. Y gira, igual que el tanque. Todo eso se maneja con inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial descubre el objetivo y empieza a manejar la torreta, apunta, sigue el objetivo y empieza a disparar con esta metralleta de 30 milímetros. Y la gran novedad que tiene, como no va nadie adentro, ahí está todo el espacio, se cargan solas, las balas, todo. Tiene drones. Tiene drones que con inteligencia artificial, cuando ve un edificio, digamos, que no lo va a agarrar con la metralleta, solo el tanque autónomo decide que en vez de la metralleta, dron. Y tiene una lanzadora de drones. Lanza drones contra los objetivos que el mismo tanque ha detectado. Probablemente si hay niños o perros no va a disparar, pero si ven una cosa de fierro así, probablemente sí. Entonces, como dije, para pedificios, los drones. Se disparan del mismo tanque, el mismo tanque dice, dron uno a tal parte, y hace toda la pega. O sea, está claro que el infante que iba por el campo travieso de la Seguridad Mundial de la Guerra Mundial no va más. Ahora son drones y ahora son tanques autónomos, que no los maneja nadie, porque son con inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no se equivoca, no comete errores, no le tiembla el pulso, no se cansa, no necesita agua ni comida, nada, energía solamente, el nuevo tanque autónomo israelita. Hoy día hay aplicaciones de viaje, que yo he ocupado, que son tan fantásticas como tan terroríficas a la vez. Por ejemplo, hay una que le dice, usted le pone cuándo voy a viajar, y le va indicando hasta la puerta de embarque. Y usted dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo sale la puerta de embarque? Uno, porque sabe a dónde va y todo, porque se ha metido su correo electrónico, que usted sepa, se mete a su correo electrónico a esta aplicación, que no la vamos a nombrar, que se llama Tripit, y saca de su correo el viaje que usted tiene para esa fecha. Saca las fechas, saca la línea aérea, saca el número del vuelo, y en base a eso va armando en la aplicación su viaje. Después, se va a sacar información a la línea aérea, con el horario del vuelo, si viene en línea, si viene a la hora, si no viene a la hora, y hasta la puerta de embarque. Yo estaba patente, me acuerdo, ocupando esta tripit en Canadá, en Canadá, un transbordo de aviones. Primero, me salía el mapa del aeropuerto, dos, donde me voy a tomar un café, comer un sándwich, donde comprar, no sé, una polera que diga a la Montral, y todo eso acá, porque sabía, por la geolocalización, que estaba en Canadá y en el aeropuerto en Montral. Y luego empiezan a saltar las alertas, que ya está la puerta de embarque de mi vuelo, y es tal, y era así. Y después voy viendo, claro, me estaba sacando toda la información que mete el correo. A partir de ese momento yo dije el correo, ya estoy en un Gmail, esto ya es un escándalo, ya. Entonces dije, yo quiero un correo seguro. Y hay un correo que es suizo, hecho en suizo, por suizos, para suizos, que se llama ProtonMail, se llamaba ProtonMail. Ah, se llama Proton. ProtonMail.com, ProtonMail.com, suizo. Inviolable, seguridad, no, aquí no entra Google, no entra nadie, no, nada, cero. Doble clave, o sea, la cara más un password y cosas así, doble clave. O sea, le pueden robar la primera y a la segunda no. Y usted entra y funciona perfectamente. Como dije, es suizo, inviolable, imposible que se metan a sacar información o que saquen su correo electrónico. Y hoy día lo vuelvo a recomendar porque es lejos, a lo mejor funciona perfecto, tiene aplicación para el dispositivo móvil, tiene todo. Y antes yo decía, porque cuando yo lo hice no había nada, entonces puse mi nombre, lucho.protonmail.com, pero no es lucho, es otro. Entonces, hoy día tiene más gente, puede tener su nombre porque no es masivo. Y ProtonMail era muy largo, por ejemplo, lucho.protonmail.com era muy largo. Entonces, como son tontos, lo acaban de modificar. Sigue siendo el ProtonMail, para la gente que manda correos electrónicos ProtonMail, ahora se llama proton.me.me. Entonces, lucho, ahora proton.me. Y funciona perfectamente y es inviolable. Entonces, si asuntos de trabajo, cosas personales, o quiere estar 100% seguro que no le van a agarrar a la pasada, a la pasada digital, entre comillas, su correo no va a ser interceptado por ahí, no se te hackeado, ProtonMail. Hoy día, ProtonMail.com o Proton.me. Eso es lo que recomiendo yo en correo. Y están desarrollando también el navegador de Proton, también que va a ser súper seguro, pues es otro tema que tenemos para más adelante. El sentimiento culpa puede ser muy útil para el que quiera hacer una dieta. Entonces, si se va a comer una galleta, por ejemplo, si no sabe cuántas calorías tiene la galleta, es lo mismo. Pero si sabe de remordimiento con ciencia y capaz que no se coma la galleta, o se coma uno y no cuatro. Hay una aplicación que se llama Lucid, que es gratis por unos días, pues se paga. Yo la pagué y eso cuesta. ¿Por qué la pagué? Porque de verdad me sorprendió, porque es excelente y que funciona en los mercados, en Latinoamérica, en Perú, en Chile, en todos lados, con productos locales. Usted va, ingresa sus datos, cuánto pesa, cuánto quiere pesar, cuánto mide. Entonces le va a decir, mire, si usted come, ingiere tantas calorías al día, en tres meses o en seis meses, porque esto no es milagro, va a llegar al peso que usted quiere. Ok. Pero viene la pregunta, bueno, ¿y qué como? ¿Pasto y lechuga? ¿O puedo comer carne o la galleta? Usted no sabe, o tiene noción, pero no sabe exactamente. ¿Cuál es la gracia de esta aplicación? Y por eso pagué mi membresía anual. ¿Qué le ocupa al comienzo? Bueno, no lo ocupa más. Es que usted va al supermercado, recorre, y esto, entonces, qué maravilloso, pero, ¿qué pasará con mi dieta? Entonces usted va, teléfono, escanea el código de barras, del chocolate o de lo que quiera, del paquete tallarine, escanea el código de barras y le va a salir, con contenido de Chile, Perú, de lo que se vende en el sur, le va a salir, este es el tallarín marca ACME, ¿ya? De tantos gramos, toda la cosa, el producto exacto, porque le dio el código de barras, y le dice, cada, por decir, 100 gramos o un plato, son tantas calorías. Lo llevo. Y así va usted comprando en base a lo que le dice la aplicación, peligro, o puede comprar varias, ¿ya? Hace la compra. Y después empieza usted su dieta con Lucid. Entonces, desayuno. No le recomienda nada, pero si usted empieza, va a poner entonces un barro luco y le sale cuántas calorías, borre el barro luco, entonces al final termina con dos rebanadas de pan de molde, jamón, pal, lo armando y le pone café. Y le dice, por decir, 250 calorías ya se ha gastado en el desayuno. Listo. Y continúa. Al almuerzo lo mismo, ya gasté 250, ¿ya? Entonces se va y se pide un pernil, probablemente, no sé, 1500 calorías. Entonces, redujo su margen de lo que tiene Valdía que eran, por decir, 1800 y después no como más y en la noche pasto con agua, no sé, porque sabe usted que comió tanto al almuerzo con ese pernil hizo tanto daño que ahora va a tener que comer poquitito, unos huevos, no más en la noche, una cosa así para compensar. Entonces usted, si le dijeron por decir 1850 calorías, sabe que son 1850, entonces se desparrama por acá pero lo compensa por acá y con eso en tres meses, en seis meses o 25 años como le diga la aplicación, usted va a llegar al peso que quiere llegar. ¿Para qué le sirve? Para aprender qué debe comer y qué no debe comer y para qué le sirve cuando se desbanda y va a un asado y se comió, también pone lo que se tomó, ¿no? Se tomó una Coca-Cola Light cero, cero, ¿ya? pero alcohol, usted le va poniendo lo que dice, dos copitas, dos, tres copitas, dos vasos, usted va ingresando y le va sumando. Entonces, si se desbanda y se tomó todo y quedó, ya, se acabó, no come más, no más, no come más en el día de hoy o compense mañana y come pasto todo el día con lechugas, ¿ya? Lucite de verdad educa, educa en lo que debe comer lo que no debe comer pero a la vez no es, no es un sargento que anda gritando, no, ya, ¿saben qué más? Voy a comer torta porque el cumpleaños de un amigo va a comer torta y me como la torta. Pero sé que después vamos planeando porque vamos tomando agüita y otras cositas porque comí torta y se me moveron los números y me voy a pasar del límite en el día de hoy. Si se lo paso un poco lo compensa el día siguiente. Lucite funciona unos días gratis y después cuando le encuentre que le sirve la paga. El nuevo BMW iX3 100% eléctrico ya está en Chile disponible y en stock y también puede ir a probarlo en BMW la dehesa. Esta maravilla de auto es exactamente igual a los otros BMW X3 el benzinero, el petrolero, el híbrido con la misma palanca de cambio y todo pero no tiene velocidades solamente para adelante para atrás y neutro porque es eléctrico. Es lo mejor de los dos mundos. ¿Por qué? porque usted en la semana puede llevar a los niños al colegio tranquilamente con un vehículo alta gama y el fin de semana con el modo sport y puede ir perfectamente a un circuito porque es un auto tremendamente rápido y deportivo y con mucha seguridad. Este es el nuevo BMW iX3 100% eléctrico que ya llegó a Chile. No pierdas nunca más un llamado telefónico Fono IP donde quieras. Llama Fono IP. SkyDueler se llama esta empresa es una empresa desarrollada en Suiza pero en España está este avión este es un avión solar pero este avión solar es de vuelo perpetuo se le llama. ¿Por qué? Porque es solar. Su energía es solar. Entonces se le va tiene hélice ¿no es cierto? Te pega como cualquier avión ahora tiene la ala larguísima. Te pega y partió y no hay que oye que combustible nos queda punto no retorno tenemos que dar la vuelta ¿no? Nada. está pensado futuro aviación comercial son vuelos perpetuos ¿por qué? Porque puede estar un año volando sin tripulación obviamente un año volando porque la energía la está dando el sol y sigue volando de hecho las pruebas se han hecho con aviones que llevan un año volando sin tripulación un año dando vuelta y puede estar hasta que se caiga a pedazos volando entonces esta compañía Skytuller ya está probando en España ¿no es cierto? ya está el avioncito y ya está vuelo perpetuo si usted quiere pero pero piloto piloto vamos vamos volando van unos atrás grabando vamos a pasear vamos a tal parte ¿a dónde quiere ir? si es gratis si aquí no no cuesta 50 mil dólares ir allá no 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 es gratis aquí no hay turbinas no hay nada funciona con helices eléctricas entonces son aviones de vuelo perpetuo porque si quieren no bajan nunca más a la tierra porque no tienen que recargar nada nada cero comida agua nada más entonces el futuro de la aviación camina hacia acá como ustedes pueden ver la cabina no digamos que bruto los aviones de primera casa es como el Concorde antes angostito chiquitito si quise angostito esto es lo mismo con unas grandes alas porque necesitan muchas celdas solares pero esto con el tiempo va cambiando va creciendo la cabina porque las celdas solares se van achicando o sea antes el panel gigante ¿no es cierto? hoy día Tesla lo tiene en una teja de una casa la misma cantidad de energía entonces lo mismo se va a ir achicando el ala y va a ir agrandándose la cabina pero ya está el avión de vuelo perpetuo y funciona despega vuela y aterriza y lo pasan bombas y no gastaron ni uno bueno gastaron el avión entonces para acá va la aviación se acabó la contaminación se acabó la bulla se acabó absolutamente todo más adelante pero en la medida que avanza la tecnología y las celdas son más chicas las celdas solares se achica el ala y achicando el ala las pasemos un poco más grandes o sea hacemos crecer la cabina vamos jugando ahí con las combinaciones hacemos crecer la cabina vamos metiendo más gente ¿y cuánto va el pasaje? baratito porque porque no hay que gastar nada se gasta solamente la inversión del avión o sea pero no se calcula el combustible no nada aquí subió el petróleo subieron los pasajes no, no aquí no nada el sol es gratis la energía solar es gratis este es el futuro de la aviación que ya digo con los aviones de vuelo perpetuo amigas y amigos www.julioinfante.com por más de 30 años a su disposición para comprar su auto para vender su auto para pagar con tarjeta de crédito para resolver la prenda si usted está en regiones siempre julioinfante.com tráiganos su auto acordamos un valor fijo para usted y una vez vendido automotriz Julio Infante le traspasa al contado lo acordado desde 1992 vitacura 9477 julioinfante.com google es multado frecuentemente por la comunidad europea por toda la información que le saca sabiendo o no sabiendo usted de todos sus movimientos en el correo gmail en el navegador en google chrome en todo lo que usted hace porque se ocupa ocupa el buscador ocupa el google maps y todo eso entonces yo lo felicito la creatividad que tiene verano en Europa todos se empiezan a mover no es cierto ya no hay máscara no hay nada entonces el google maps como usted lo puede ver acá atrás restaurantes esto es cerca le dice restaurantes supermercados y le va recomendando cosas y sabe si usted anda buscando restaurantes sabe de qué tipo sabe qué tipo de restaurantes le gusta y de cuánta plata y todo eso sabe todos sus gustos para que no lo multe más la comunidad europea y el google maps es sabio que le saca toda la información y todo de todos los trayectos que usted ha hecho cada vez que pone el google maps en vez de google de waste quiero ir de aquí de hecho cuando yo vengo a grabar acá abro y me dice inmediatamente pues sabe que este día hasta ahora grabo solo me pone la primera opción quiere ir a grabar sí pues ya sabe después de la tarde solo le dice quería su casa sí a mi casa lo mismo alexa lo mismo waste lo mismo todo entonces estos señores para que no se enojen más en la comunidad europea dijeron este verano vea que hizo el verano anterior y con el no en computadores no en el teléfono siempre y cuando usted no haya deshabilitado como yo todas las soluciones de tracking rastreadores y cosas así que tiene google tienen guardada toda su información entonces ellos para hacerse las buenas personas los que quieren ayudar y no sacar información sino que la información que ellos obtienen es para que usted tenga un mejor servicio según ellos dicen vea que hizo hace un año atrás vea donde fue y está el tracking día por día de donde fue donde marcó que quería ir a tal parte que restaurante buscó todo lo que hizo en las vacaciones en este caso en el otro hemisferio del año anterior sale porque tienen toda la información entonces para hacerse los buenas personas la buena onda aquí está lo que hizo el verano pasado todo absolutamente todo y si usted osó de publicar alguna foto están las fotos de las personas que fueron también a esa parte y todo eso google maps acaba de decir vea que hizo el verano anterior para que programe sus vacaciones esto lo hablamos hace tiempo pero como no está en los buscadores no está en ningún lado y no va a estar nunca en ningún lado lo vamos a repetir porque de verdad yo creo que es de las cosas más geniales que he visto en los últimos días no tiempos los hackers contra Rusia desarrollaron este bot un robot en el cual usted entra a esta página horario de Rusia 12 horas de diferencia 10 horas de diferencia y sale un teléfono entonces clic y le genera un llamado ¿cómo funciona esto? se robaron hackers las bases de datos con los teléfonos de los de la Duma de los ministerios generales de ejército todos los importantes de la cúpula tienen los teléfonos los nombres entonces usted va a esa hora se pone la cola aprieta el botón y se genera usted dice a quien quiera hacer el llamado a uno de la Duma a uno del ejército a un ministro de la Duma listo clic y le genera el llamado a un señor de la Duma al Duma 1 y a la vez se genera un llamado al general 2 o sea Tontín 1 llama Tontín 2 ¿ya? y Tontín 2 recibe un llamado me está llamando Tontín 1 de la Duma ¿qué querrá este Tontín? y el otro también dice pero ¿qué querrá este otro que me está llamando? no saben que que no se han llamado se genera el llamado a ambos dos y como son personas importantes que están en la misma y que se deben conectar y hablar se contestan el teléfono oye pero tú me llamaste pero si tú me llamaste no porque yo y usted escucha se sienta usted que generó ese llamado se siente a escuchar esta conversación que no entiende nada porque es en ruso ¿ya? y ¿para qué sirve? como dice el nombre el Russian West Time es para que pierdan tiempo los generales los de la Duma y todos estos tontones de allá que están causando tanto daño y el daño no llega a nosotros suben los precios suben todo también así que también molesto con estos tontones entonces esto se ha hecho para que pierdan tiempo porque según la filosofía de los hackers esto dicen de que si yo tengo un tontón general un vaca ruso hablando por teléfono con otro idiota de la Duma ¿no es cierto? ahí hablando los dos oye pero como si tú me llamaste van a estar perdiendo tiempo en eso y no van a tener tiempo para lanzar un misil a otro centro comercial y matar a mil personas como lo han hecho ¿ya? entonces el baño es genial para que pierdan el tiempo de todos estos tontones en Rusia y así causen al menos menos daño me parece genial esta idea de los hackers yo no soy muy partidario de los hackers pero en este los felicito porque todo lo que sea causarles daño sin que sea daño físico pero este daño tecnológico parece muy bien el link enlace me lo piden por mis redes sociales Lucho Undurraga el nuevo BMW iX3 100% eléctrico ya está en Chile disponible y en stock y también puede ir a probarlo en BMW la de esa esta maravilla de auto es exactamente igual a los otros BMW iX3 el bencinero el petrolero el híbrido con la misma palanca de cambio y todo pero no tiene velocidades solamente para adelante para atrás y neutro porque es eléctrico es lo mejor de los dos mundos ¿por qué? porque usted en la semana puede llevar a los niños al colegio tranquilamente en un vehículo alta gama y el fin de semana con el modo sport y puede ir perfectamente a un circuito porque es un auto tremendamente rápido deportivo y con mucha seguridad este es el nuevo BMW iX3 100% eléctrico que ya llegó a Chile y sería todo en el día de hoy pero antes un tip en Europa están de moda los autos eléctricos en el país tienen subsidios 10.000 euros de subsidios si usted compra un auto eléctrico ¿qué? porque le vende todo para que no contamine y toda la cosa yo sí salí recién un estudio de los autos más vendidos por decir en España ¿sabe cuál es el auto más vendido eléctrico en España y por lejos el Fiat 500 y yo no sabía ni que existía el Fiat 500 eléctrico el típico 580 me encanta y eléctrico ese es el auto más vendido hoy día eléctrico en España después viene Volkswagen Ford Peugeot etc. Fiat 500 y el eléctrico es el más vendido eléctrico en España en el día de hoy sería todo en el día de hoy mañana va confirmado Patricio Morales a hablarnos de la telemedicina y con el 5G y todo eso y por mi parte sería todo en el día de hoy como siempre les digo cualquier consulta en mis redes sociales Lucho Undurraga y si se ha perdido algo que de los capítulos anteriores en mi canal de YouTube Luis Undurraga por mi parte será hasta mañana si Dios quiere a esta misma hora y en este mismo canal que de los capítulos y si se ha perdido y si no en mi parte Amigas y amigos, www.julioinfante.com Por más de 30 años a su disposición Para comprar su auto, para vender su auto Para pagar con tarjeta de crédito Para resolver la prenda, si usted está en regiones Siempre, julioinfante.com Tráiganos su auto, acordamos un valor fijo para usted Y una vez vendido, Automotriz Julio Infante Le traspasa al contado lo acordado Desde 1992, Vitacura, 9477, julioinfante.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!